El Ayuntamiento de Morelia celebró el Día Nacional del Bombero para reconocer la labor de estas personas que a diario arriesgan su vida para salvar la integridad de otras. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que su administración es amiga del Cuerpo de Bomberos del municipio y busca sus mejores condiciones laborales. Realizar las condiciones de seguridad para las personas que arriesgan su vida todos los días en beneficio de los morelianos. Yo quiero decirles que especialmente me siento sensible al tema porque yo también fui parte de una institución de servicio altruista como fue Rescate y Protección Civil en los años 90-93. En este acto fueron entregados 20 nuevos equipos de trabajo y dos bombas de aire a los bomberos municipales, cuya inversión fue de 1.5 millones de pesos. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.